hola amigos estamos en frankfurt y vamos a probar el nuevo mazda cx30 un coche completamente nuevo que viene ya en el hueco entre el mazda cx3 y el mazda cx5 porque nos llama cx4 porque ya existía en china un vehículo llamado mazda cx4 este coche mide 4 metros 40 y sus rivales naturales serían coches como el seata teca el nissan qashqai el peyote 3008 o incluso tal vez el bmw x2 vamos a comprobar dos cosas primero qué tal va esta versión sub del mazda 3 y segundo si puede justificar su sobreprecio respecto a la competencia ya que parte de los 27.500 euros ya en su versión básica con tan sólo 122 caballos vamos a analizarlo por dentro por fuera vamos a conducirlo a partir de ahora mismo el mazda cx30 comparte la misma línea de diseño que su hermano el mazda 3 el cx30 es 6 centímetros más corto y 11 centímetros más alto pero el aire de familia es notable el frontal es casi indistinguible entre ambos coches aunque el cx30 lleva una franja de plástico negro en la parte inferior que contribuye a dotarlo de mayor altura al suelo visual esa franja de plástico se prolonga por todo el perímetro del coche y ayuda a hacer mucho más vistosos los pasos de rueda dando al coche un cierto toque aventurero a la parque deportivo la caída del techo más suave la forma de la puerta trasera más grande y el corte del pilar c más anguloso son los principales diferencias en el perfil con su hermano compacto en la trasera encontramos un gran portón bastante inclinado en la línea de los últimos subcoupé de otras marcas al igual que en el mazda 3 se prescinde de líneas de carácter dando una agradable sensación de suavidad y superficies continuas con vistosos reflejos de luz ya estamos en el interior del mazda cx30 que os puedo contar del interior el interior es exactamente el mismo que el mazda 3 mismo salpicadero mismas calidades algún detalle ligeramente distinto pero hay que buscarlo realmente para encontrar esos detalles por lo tanto calidad es premium diseño minimalista un volante perfecto una postura perfecta pantalla no táctil con control por un mando circular en definitiva las mismas calidades y las mismas buenas sensaciones del mazda 3 vamos a la parte trasera y vamos a ver qué tal resuelven el espacio posterior estas son las plazas traseras del mazda cx 30 tenemos un espacio suficiente de rodillas yo viendo un metro 74 el asiento está ubicado para mi propia posición de conducción la altura del techo está bastante bien me sobran 45 dedos incluso de altura así que no hay problemas la puerta que el mazda 3 es un problema porque tiene un corte muy cerrado aquí nos vamos con la cabeza aquí está mejor hecha aunque sigue siendo un ángulo un poco extraño vale no es de las puertas más amplias del segmento pero está claramente mejor que la del mazda 3 y finalmente el espacio de anchura es holgado para cuatro pasajeros y quizás algo justo para cinco si ocupamos la plaza central vemos que es más dura es más alta estoy más cerca del techo tiene un pequeño túnel central y en definitiva me atrevería a decir que es un coche más bien para cuatro personas personas que puede llevar a cinco personas veamos el maletero veamos el maletero el maletero como veis es de apertura eléctrica una opción que en el mazda 3 de momento no está disponible su capacidad total es de 430 litros dentro del segmento podemos considerar un maletero más bien pequeño de los más pequeños pero es un maletero muy regular de formas perfectamente cúbicas con muy poquito escalón y muy aprovechable el portón es ancho y de fácil carga así que volumen no es muy grande está claramente por debajo de una teca de un 3008 etcétera pero es un maletero muy aprovechable en la línea del coche de dinámica deportiva que pretende ser y orientado más a cuatro pasajeros que a cinco vamos allá con la conducción y vamos a probar qué tal va dinámicamente este mazda cx 30 los motores disponibles son sky active g de 122 caballos el sky active x de 180 y el sky active de el diésel de 116 los motores gasolina cuentan con el sistema mail hybrid una hibridación suave que les permite lograr la etiqueta eco la atracción 4x4 es opcional con cualquiera de los motores ya estoy al volante del cx 30 el mazda cx 30 os voy a contar qué tal va os voy a contar las sensaciones de conducción que transmite esta especie de mazda 3 traducido a formato sub primero posición de conducción me recuerda muchísimo el propio mazda 3 es una posición de conducción envolvente la ergonomía es perfecta el volante es muy agradable la palanca de cambios es deliciosa me encanta el asiento como me envuelve la verdad que la posición de conducción es prácticamente la misma quizá un pelín más alto voy un poco un pelín más alto que en un mazda 3 pero es prácticamente igual de cómoda y me involucra muchísimo en la conducción a partir de aquí la dinámica del coche empezando por la dirección la dirección es para mi gusto excelente tiene un tacto suave pero al mismo tiempo es muy precisa bastante comunicativa ahora mismo estoy en una carretera de curvas bastante interesante voy a apretar un poquitín más el ritmo para intentar contaros lo que se siente al volante con un poco más de velocidad y la verdad que el coche me inspira muchísima muchísima confianza las trayectorias son son precisas la información de la dirección me da mucha confianza en definitiva es un coche dinámico muy similar a un mazda 3 salvo tal vez esa altura adicional que le quita un punto pero solo un puntito de agilidad en cuanto al motor es el ya conocido sky active g en este caso lo que estamos probando un cambio manual 122 caballos y en mi opinión mueve con bastante soltura este coche es verdad que no es un motor con muchísimo carácter pero es muy lineal muy progresivo y estira muy bien hasta 5000 o 6000 vueltas aunque pide el cambio alrededor de las 4 400 500 finalmente en conjunto es un coche muy agradable de conducir con un comportamiento para mi gusto en el segmento de los sub notable diría incluso sobresaliente y yo lo pondría a la par con los mejores coches del segmento estoy pensando en un Peugeot 3008 estoy pensando probablemente en el nuevo Ford Kuga si cumple las expectativas es un coche sobresaliente en comportamiento la amplitud del habitáculo no es demasiado destacada ni en el maletero no es un coche familiar realmente grande pero a cambio nos da ese plus esa imagen de deportividad y ese tacto realmente deportivo y realmente agradable en resumen me gusta mucho conducir este coche hasta aquí nuestro vídeo del nuevo mazda cx 30 vamos a sacar algunas conclusiones primero que ganamos y que perdemos con respecto al mazda 3 ganamos un vehículo mucho más familiar con más espacio trasero y más maletero eso es evidente perdemos que es más caro y va a consumir un poquito más eso es una pérdida bastante razonable teniendo en cuenta la alta eficiencia de los motores mazza por otro lado la dinámica el aspecto crítico de un coche sub que es más alto en mi opinión la dinámica apenas se ve mínimamente perjudicada con respecto al compacto es un coche delicioso de conducir que esto me ha gustado por lo tanto y para concluir de este coche primero es un coche precioso precioso maravilloso a la luz del día a la vista gana mucho con respecto a las imágenes y es un coche que dinámicamente me ha enamorado su dirección su cambio incluso su motor de no mucha potencia da mucho juego estira muy bien es un coche muy agradable para conducir que es de que menos me ha convencido quizá dos aspectos el primero las plazas traseras y el maletero están claramente por detrás de la competencia en cuanto a volumen útil real y segundo el precio desde 27.500 euros la versión básica se me hace un poco caro para un coche de gasolina de 122 caballos no tengo ninguna duda de que las campañas promocionales de mazda lo van a hacer bastante más barato y bastante más competitivo frente al segmento premium con el que pretenden competir pero aún así frente a ford sead opel o nissan probablemente sea un coche bastante más caro para aquellos que valoran especialmente ese dinamismo y ese punto adicional de deportividad espero que os haya gustado nuestra prueba del mazda cx 30 si os ha gustado por favor dadle a me gusta suscribiros al canal y marcar la campanita para que lleguen las alertas de todos nuestros vídeos y si queréis conocer los precios de este modelo o cualquier otro del mercado hacedlo nuestro web que coche me compro hasta la próxima